Pensé que nunca iba a volar un avión, y esta vez fui el piloto. Mi papá es piloto, mi abuelo era piloto, mi tío era piloto, entonces toda la vida he estado oyendo conversaciones sobre aviones, he estado en aeropuertos acompañando a mi papá, viéndolo salir y llegar, con el uniforme y con todos los accesorios que tiene el uniforme, para mí siempre fue emocionante, siempre desde que me acuerdo, quería estar montado en un avión todos los días. Yo ya había descartado la posibilidad de ser piloto, cuando tuve que tomar la decisión sobre qué iba a estudiar, la aviación en el país no estaba pasando por un buen momento, entonces hice una carrera que tuviera un futuro más asegurado a nivel profesional. Esta experiencia me hizo ver que todavía puedo ser piloto. Estar sentado en la parte de adelante de un avión significó un logro, porque era algo que había querido toda la vida. Finalmente estaba manejando un avión, yo estaba manejando un avión, después de haberlo imaginado mucho tiempo, después de haberlo aplazado muchísimo tiempo sin saber hasta cuándo, tenía una sensación de logro, de satisfacción, pues por fin lo hice, si en algún momento yo había pensado que no había sido piloto, pues ya fui piloto, un día, pero fui piloto.